¡Hola! Bienvenido al canal de Youtube de la Protectora de Animales Huellas Callejeras. Somos una protectora de animales del siglo XXI y siempre estamos buscando la mejor manera de ayudar a nuestros protegidos. El día 27 de enero optamos por una de las formas más tradicionales. Acudimos a la procesión de San Antonio y de nuestra localidad, Castellón de la Plana. Este día es una gran celebración. Los animales toman la ciudad. Salen juntos a la calle en la procesión de San Antonio Abad, el santo patrón de los animales. Realizan un recorrido por casi toda la ciudad hasta llegar a la Iglesia de la Sangre. Allí es donde recibirán la bendición. Nuestros voluntarios no lo dudaron. Se enfundaron los petos amarillos y salieron con los perros de la protectora. Todos recibieron su bendición porque necesitan encontrar adopciones responsables en buenos hogares definitivos. Para terminar la tradición hay que volver al punto de partida porque el recorrido de la procesión es circular. Allí es donde tiene lugar la entrega de rollos y cintas conmemorativos. Te invitamos a que conozcas un poco más a estos perros. Podrás encontrar a Canela, Eros, Odi o Lana en nuestra lista de reproducción de perros en adopción. Te dejamos un enlace a esa lista en la descripción de este vídeo. ¿Qué te parece nuestra tradición? Déjanos algún comentario abajo y háznoslo saber. También te invitamos a que nos ayudes ahora mismo desde tu pantalla. Comparte este vídeo entre tus amigos y por favor considera suscribirte a este canal. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y hasta luego. ¡Gracias!